En México también la inflación está muy cañona. Y una de las cosas que más han aumentado en México es el huevo. ¡Los huevos! El huevo pasó de estar por ahí de los 27 pesos a 50 pesos. O sea, esto se va a dar un incremento de más del 100%. Sí. Pero lo que me encanta es que... O sea, eso tiene una explicación. Bueno, la explicación es relativamente sencilla. En Estados Unidos están teniendo un problema con la academia de suministro de todo. O sea, están teniendo un montón de problemas porque están teniendo problemas con la parte laboral. O sea, la gente no está agarrando ciertos trabajos. Y de los trabajos que no están agarrando son los trabajos de camionero. Y si no tienes trabajos de camionero, no se distribuyen las cosas. ¿Ok? Entonces están teniendo problemas con eso. Y eso ha afectado la industria del pollo, del huevo, de la carne, etc. Y lo que ha ocurrido es que entonces México ha aprovechado y estamos exportando más huevo, carne, pollo, etc. Y por lo tanto, como hay más demanda, la ley de la economía, la ley de la oferta y la demanda, lo que dice es que va a subir el precio. Y el precio ha subido mucho más en Estados Unidos que en México. Pero bueno, te digo eso porque van y le preguntan a Ricardo Sheffield, que es el cuate de la Procuraduría del Consumidor, que por qué está aumentando tanto el huevo. Y ya te dije que pues es la explicación real. ¿Qué crees que dijo el cuate este? ¿Qué? Que lo que pasa es que las gallinas tienen frío. Y que cuando hace frío las gallinas ponen menos huevos. Y que como han puesto menos huevos las gallinas, pues esto está más caro. Pero que solo es cosa de esperarse. A que... Lo dijo en broma, ¿no? A que haga más calor. No, lo dijo en serio. ¿Y por qué los años anteriores no había pasado esto? ¿Por qué no había hecho tanto frío? Pero, o sea, puedo entenderlo quizá para el huevo orgánico y todo esto que viene de criadero, pero... Es lo que te iba a decir. Bachoco tiene unos invernaderos que los controlan todos los factores. O sea, eso a lo mejor es cierto para los pueblitos, ¿sí? Donde tienen cuatro gallinas en el patio. Ajá. Pero no para Bachoco. No. ¿El cuate de veras creerá eso? Es el cuate que ve los precios. No sé, eso es lo que pienso cuando escucho este tipo de cosas. Y no es contra, aclaro, no es contra un partido político. Es contra todos los políticos. Porque el otro día también escuché a Claudia Seinbaum decir una... Hacer una invitación así a la gente de... Han ido a Los Pinos. Vaya, no saben lo que se pierden. Así como señora, como Doña Florinda. Sí, sí, sí. Y cuando escucho eso, me contás esto de Maxwell Sheffield. Sí. Y tantas otras cosas que estamos escuchando en el día a día. Yo digo, ¿por qué los políticos nos tratan al pueblo en general, eh? Todos los niveles. Así se dirigen con todos. Como tontos... Pero, o sea, es que esa es mi pregunta. ¿Ricardo Sheffield creerá que somos tontos? Porque además de todo, te estaba dando la esperanza. Lo que estaba diciendo es que el huevo va a bajar de precio en cuanto haga calor. Y yo lo que te digo, como alguien que además está haciendo un... Ahorita está haciendo un doctorado en la parte de economía. Ajá. Te puedo decir que no. El huevo no va a bajar de precio cuando haga calor. Yo te tengo una... El huevo va a dejar de subir cuando baje la inflación. Claro. Y es de cuándo va a ser. Claro. A ver, yo le tengo un mensaje al señor Sheffield, a Mr. Sheffield. Donde yo estoy hace 33 grados en este momento. Y el huevo está caro. O sea, qué onda con su vida. Y además esto tiene mucho que ver con la cadena de suministro que es en Estados Unidos, que es un problema gravísimo para los gringos que tienen que resolver. Ajá. Porque efectivamente hay muchos trabajos que los gringos no están haciendo. Claro. Y que no saben cómo solucionar. Que yo te puedo decir también ahí cuál es la solución. ¿Cuál? Que se lleven mexicanos. Claro. Pero pues no quieren. No. Pero, o sea, tú metes camioneros mexicanos y vas a ver si no vuelve a haber este... Si no se acaban los problemas de cadena de suministro. Y señor Sheffield, también le tengo otra noticia. Estoy con ventilador y con aire acondicionado. No, el aire acondicionado lo apagué ahora. Pero señor Sheffield, venga usted a ver cómo están los huevos acá. Cheques estos huevos. Exacto. Dejanos tu opinión y comentario y seguinos en Qué Está Pasando TV.